¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Opina Bogotá, el programa de opinión y de entrevistas del Canal Capital. Se acercan ya a las elecciones, el próximo 27 de mayo, la primera vuelta, las encuestas muestran que habría posibilidad de una segunda vuelta y el país entra en una tensión política muy importante. Estamos entrevistando a las fórmulas vicepresidenciales de las campañas y esta noche vamos a dialogar con Juan Carlos Pinzón, había sido candidato a la presidencia, renunció a ello y se sumó como fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras. Vamos a hablar con él sobre en qué está la campaña de Vargas, qué pasa con las encuestas, qué pasa con las propuestas, cómo se está viendo este ambiente previo a las elecciones del 27 de mayo. Erika Fontalbo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por acompañarnos una vez más en este Opina Bogotá. Juan Carlos Pinzón, economista bogotano que adquirió gran notoriedad cuando se convirtió en el ministro de defensa de todos los colombianos dando certeros golpes contra la criminalidad, contra los grupos al margen de la ley. Viene de una familia con una reconocida también tradición militar, pero maneja también lo suyo, son los temas económicos. Se lanzó por firmas, recogió un número muy importante, porque se puso a recorrer todo el país sin mayores maquinarias, sin mayores recursos, tocando puertas, haciendo una campaña, por cierto, muy ingeniosa en redes sociales. Atendidas llamadas ciudadanas, iba solo casi que puerta por puerta, pero ahora es fórmula. Sí, pero finalmente dio un paso al costado y se convirtió en la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras. Doctor Juan Carlos Pinzón, bienvenido a Canal Capital, buenas noches. Muy buenas noches, Jessy, Erika, muchas gracias y gracias por esa generosa introducción. Bueno, pues, imposible no arrancar por ahí, no se extraña a usted mismo como el candidato, siendo ahora el segundo a bordo. Pues, mire, hicimos una campaña muy linda, qué campaña tan bonita, de verdad, llena de esperanza, llena de emoción, llena de alegría, pero también siendo realistas, fue una decisión muy dura, porque habríamos querido llegar más lejos. Ahora lo que he descubierto es que toda Colombia me quería votar por nosotros. Ahora que salí, todo el mundo me dice que iba a votar por nosotros. Mire, yo creo que uno tiene que pensar en el país, el nombre de nuestro movimiento por firma se llama Ante Todo Colombia, y creo que eso fue lo que hicimos, tomar una decisión de sumarnos para ser equipo a una candidatura que, en mi franca opinión, y creo que el país así lo está reconociendo, tiene a la persona hoy más preparada para gobernar Colombia, con más experiencia, con más resultados, y francamente con el programa más completo que se haya hecho en muchos años. Yo tengo mucha experiencia en política pública, y realmente no se había visto alguien que ya llegara prácticamente con el plan de desarrollo completo, como lo tiene Germán Vargas Lleras. Bueno, estamos a 11 días de las elecciones. Doctor Pinzoni, mucha gente se pregunta qué pasa con la campaña, qué pasa con la candidatura de Germán Vargas, por qué en las encuestas no levanta, por qué no se refleja lo que uno a veces ve en las fotos, multitudinarias, plazas llenas en diferentes ciudades del país, lo que usted señala, muchos expertos sin duda califican las propuestas de Germán Vargas como las más aterrizadas, las más completas, pero está el tema de las encuestas donde parece ser que no coincide una cosa con la otra. ¿A qué lo atribuye usted? Hace unos días un analista que vino acá dijo que Germán Vargas Lleras se está preparando desde los cuatro años para ser presidente de la República. Sí, realmente está preparado, eso es indudable, y cuando uno compara la hoja de vida de él, su experiencia, sus realizaciones, su temple y su carácter, porque es que el hombre se le enfrentó al cartel de Medellín, a las FARC, a la parapolítica, a los corruptos, siempre ha tenido mucho carácter para salir adelante, y eso es lo que el país necesita, un presidente de verdad. Pero a su pregunta de las encuestas, mire, yo soy muy respetuoso de la estadística, yo vengo de ser un técnico toda la vida, y cuando yo veo cifras, las respeto. A mí, eso me ha motivado a trabajar muy duro y a estar activamente en la calle, pero le digo dos cosas que sí noto. Uno, que hay algunos candidatos que han entrado en una tendencia decreciente, y hay otros candidatos que han entrado en una tendencia creciente. Germán Vargas, a pesar de que aún no tiene los grandes registros, en todas las encuestas ya muestra una pendiente positiva, mientras otros, a pesar de que estén muy arriba, empiezan a mostrar una pendiente negativa. Eso dicen los expertos en estadística, y en estadística electoral, es lo clave. Que a usted lo coja la senda subiendo, porque, obviamente, el día de las elecciones, eso es lo que se refleja. Ahora, siendo muy francos también, no hay encuesta en el mundo que haya acertado muy efectivamente en los últimos años. Yo veía, viviendo en Estados Unidos, como ninguna encuesta dio como ganadora al señor Trump. El New York Times incluso colocó una estadística diciendo que 85% de probabilidad ganaba la señora Clinton, 15% Trump, el día de las elecciones, ni siquiera semanas antes. ¿Y usted cree que esto se puede repetir el 27 de mayo en Colombia? ¿Cree que Vargas va a pasar la segunda vuelta? Yo lo que veo es que ni en el plebiscito ninguna encuesta acertó, ni en la elección de Costa Rica recientemente, ni cuando el alcalde de Medellín, con Peñalosa, tampoco lo daban aquí de alcalde de Bogotá. Y uno lo que ve al final es que terminan dándose los resultados, francamente, ya en función de lo que normalmente debería ocurrir por experiencia, por trayectoria. Yo creo que Germán Vargas debe pasar a segunda vuelta. Esta fórmula nuestra debe pasar a segunda vuelta. Ojalá hubiéramos podido ganar en primera vuelta, que creo que sería ideal para el país, pero estamos ante la democracia y, por supuesto, listos a someternos, eso sí, a lo que determina los ciudadanos, la voluntad popular. ¿Qué le aporta Juan Carlos Pinzón a Germán Vargas Lleras? Pero sobre todo, ¿cómo hace Juan Carlos Pinzón, a quien hemos reconocido con hombre tranquilo, ecuánime, moderado, con el genio y con ese carácter del señor Vargas Lleras? Pues mire, lo primero, Germán Vargas es muy respetuoso con quien le habla, siempre ha sido de especial consideración y siempre he notado además un trato muy diferente cuando se refiere a lo que hemos hecho frente al país, reconoce quizá lo que nosotros traemos, una experiencia de inseguridad que no es comparable a la de ningún otro candidato. A mí a veces me sorprende que hay algún candidato que dice que habla de mano firme, pero cuando tocó venir aquí a enfrentar y a tener mano firme, por aquí no se le vio, aquí nosotros trabajamos en el gobierno de la seguridad democrática en su momento, ahí estuve yo frente a los grandes golpes y luego como ministro de defensa se dieron los grandes golpes al terrorismo, la criminalidad, la baja del homicidio, las cifras más bajas de coca y cocaína hasta que el gobierno tomó decisiones contrarias a mi parecer y francamente por eso creo que el país necesita este tema para sentirse tranquilo. Creo que el tema de las relaciones internacionales, yo fui embajador de Colombia en Estados Unidos, logré que el famoso aguacate haz que ahora se habla tanto pudiera ingresar a los Estados Unidos, es un logro que ahora otros quieren cobrar si se quiere, pero que lo hicimos muy bien, según algunos creo que equivocadamente, pero en buena hora logramos que ese producto y en el gobierno de Vargas, Lleras y Pinzón vamos a lograr muchos más productos porque sí hay que crear más oportunidades, más opciones. No tengo duda que en el tema económico, yo soy economista, me gradué con honores en economía, mis estudios, todos fueron en economía avanzada si se quiere y tengo experiencia en ese campo, en el sector privado lideré responsabilidades para promover la inversión en Colombia, para generar empleo y en el mundo gremial llegué a ser el vicepresidente del gremio más grande del país siendo muy jovencito. Entonces, creo que este tema que es tan importante para el país, empleo, oportunidades, inversión, emprendimiento, una economía dinámica, conectar esto con la ciencia, la tecnología y el momento que vio el mundo de digitalización, de economía verde, que creo que son temas donde nosotros vamos a poder hacer la diferencia. ¿Y el genio? No, lo que le digo, muy buena relación y seamos sinceros también, a mí nunca me ha faltado carácter, si algo también el país conoce, es que cuando a mí me toca pararme en la raya, me paro en la raya de verdad y lo hago, no por nada diferente a cuando ha tocado, a que pasen cosas buenas para el país, a defender principios y valores. Doctor Pinzón, usted ha hecho una carrera política que muchos le reconocen por su decencia, por su transparencia, incluso su campaña, hacía mucho énfasis en la independencia, en no estar con los políticos de alguna manera investigados o los políticos salpicados, involucrados en toda clase de delitos. De las maquinarias y estructuras. Exactamente, pero en días pasados lo estaban criticando por una foto en la que usted aparecía con Milene Jaraba, que es la esposa del ex representante de Yair Acuña, investigado por la parapolítica y que estaría apoyando a Germán Vargas Lleras, entonces mucha gente dice, Juan Carlos Pinzón está como fórmula y precisamente él debe ser el llamado a frenar eso, Erika, debe ser el llamado a contrarrestar eso en la campaña de Vargas. ¿Usted qué responde ante eso? Pues tres vencedas le daría. Lo primero, en el momento en que yo tenga evidencia de una persona que esté metida en un caso criminal, no solo seré el primero en denunciarlo, sino seré quien actuará con más contundencia para que esas personas paguen por su responsabilidad. Esa ha sido mi actitud. Segundo mensaje es que en Colombia también no podemos seguir en este ejercicio de andar descalificando a todo el mundo, porque como yo lo digo, todas las familias tienen, como dicen, su oveja negra y eso no hace que las personas todas entonces en consecuencia sean personas indeseables. Aquí la responsabilidad penal es individual y por supuesto que quien la hace debe recibir todo el peso de la ley. Y mi tercer mensaje es que me llama mucho la atención, que en Colombia unas campañas reciben a unas personas con las mismas connotaciones, afiliadas a personas que son familiares de escándalos terribles de corrupción recientes o afiliados a casos terribles en distintas zonas del país o incluso a lo del robo de los recursos de la paz. Y lo he visto en todos los partidos y frente a esas personas pareciera que no hay como una reclamación, sino muy siempre enfocada en Germán Vargas. Yo quisiera decirle que en el caso de Germán Vargas hay que reconocer lo siguiente, que ha vivido dentro de las estructuras políticas, yo creo que nunca lo ha negado porque entre las cosas es un político que ha hecho carrera política, es que eso es lo que hace que sea hoy un hombre listo para gobernar Colombia con autoridad, con liderazgo, con manejo de las distintas opciones y digamos maneras de ser política, pero también hay que reconocer que cuando Vargas ha detectado dentro de sus gentes, dentro de sus equipos, dentro de su partido, gente involucrada en casos criminales, pues esa gente está hoy en la cárcel y el primero que ha empujado eso es el mismo Germán Vargas. Entonces yo sí diría a veces hay doble moral en personas que quieren señalar a otras personas, pero se les olvida todo lo que los rodea. Yo no soy una persona para andar descalificando personalmente a nadie, soy una persona con la firmeza eso sí, para que cuando hay un caso criminal vamos con toda, pero no seguir descalificando personas, pero yo sí los invito a que miren campaña por campaña y verán que se van a encontrar con unos casos que uno dice, oiga, pero estos como dicen esto y miren con quién están, miren quién los está apoyando. Pero en el caso de Sucre, Yair Acuña sí está con la campaña de Vargas Lleras. Mire, yo no lo sé, yo le puedo decir lo siguiente, yo llego a las regiones y llego a reuniones de 3 mil, 5 mil, mil personas. Tengo mucha suerte de tener muy buena empatía con la gente y como se dice, yo no le niego una foto a nadie y hoy yo en cada reunión de estas me puedo tomar 500 mil fotos y francamente seguro que nos van a tomar fotos con personas indeseables o con personas que no son correctas. En el caso específico que menciona, yo simplemente diría, tampoco a nadie la pueden descalificar porque un familiar tenga un proceso penal. Yo creo que esos son temas que el país ya también tiene que ponderar, porque si no, yo le digo lo siguiente, hay campañas que les parece muy bonito salir en fotos bailando con criminales de lesa humanidad que ahora están indultados y eso sí, mejor dicho, no pasa nada. Oiga, doctor Pinzón, el partido de la U apoya a Germán Vargas Lleras, el Ñoño Elías y Musa Besayle, que son dos varones del partido de la U que están en este momento asumiendo sus procesos judiciales, ¿apoyan la candidatura de Germán Vargas? A mí me hicieron esa pregunta en Córdoba y yo lo que les dije fue, yo no he oído el apoyo de ellos, yo sé que están metidos en la cárcel y allá tendrán que responder por sus delitos y si los cometieron que les vayan las condenas que les tengan que ir. ¿Y en cuerpo ajeno ustedes no han recibido apoyos de esa magnitud? Pues mire, sé que forman parte del partido de la U muchas personas y vuelvo al mismo caso, es decir, a nadie en Colombia le pueden obligar a ejercer responsabilidad penal por un delito que no cometió, el delito recae sobre la persona que ha cometido el ilícito y creo que eso es importante también notarlo, pero hago este comentario ni siquiera para defender la candidatura de Germán Vargas o la nuestra, sino para hacer notar que esta discusión le aplica a todas las campañas o por lo menos a las cinco campañas grandes que hoy tienen aspiración presidencial, a todas sin excepción. Otro tema con la candidatura de Germán Vargas, con su fórmula a Juan Carlos Pinzón, ha sido una evidente y clara referencia a Iván Duque en los términos de preparación y de experiencia en el sector ejecutivo, el propio Germán Vargas Lleras ha dicho que él representa una centro derecha, una derecha con experiencia, que la otra es una derecha o centro derecha como se quiera llamar, sin experiencia por la trayectoria que ha tenido Iván Duque, usted también ha hecho referencia ahora en la entrevista, sin decir el nombre propio Iván Duque, a eso, ¿qué les preocupa en ese sentido de la candidatura de Iván Duque? No, yo primero tengo aprecio por Iván como persona, es que yo lo conozco y sé que es un buen hombre, sé que es un hombre decente y aprecio a su familia, es una familia bonita y una familia muy buena, lo que sí he dicho es que Iván no tiene ninguna trayectoria de gerenciar nada en materia administrativa en su vida, ni en el sector privado, ni en el sector gremial, ni en el sector público y esto no es ni una ofensa, ni una crítica, es simplemente un análisis de la realidad. Entonces cuando uno piensa que para gobernar un país lleno de complejidades en materia de seguridad, en materia económica, en materia de la salud, los retos que tenemos incluso esta misma semana con el tema de la educación, los temas de las relaciones internacionales en un mundo que está candente, el domingo vamos a ver esa payasada de Venezuela donde van a imponer otra vez al señor Maduro siendo un problema grave para Colombia. Uno no puede imaginarse que la persona ideal para gobernar es una persona que nunca en su vida ha ejercido ninguna decisión de riesgo ni ningún proceso para dirigir pues ni más ni menos que lo más grande que hay que es el país. Entonces ese sí ha sido un poco el planteamiento, pero yo reitero mi respeto y mi reconocimiento a la persona de Iván como un gran hombre. ¿Ustedes creen que va a gobernar el senador Álvaro Uribe? Yo creo que va a gobernar Germán Vargas Lleras, de una vez le digo Erika, de una vez le digo aquí el presidente de Colombia va a ser Germán Vargas Lleras, yo lo vengo sintiendo en la calle, lo vengo sintiendo en estas reuniones porque yo creo que ya se despertó de ocho días, quince días para acá, un poco la sensación de la gente ya de ser serios, es decir oiga lo que vamos a escoger no es quién sonríe más o quién canta más bonito el 28 de mayo, el 27 de mayo, lo que vamos a escoger es el presidente de Colombia por los próximos cuatro años que tiene que manejar los problemas más complejos que uno se pueda imaginar y que tiene que poner el país a avanzar y que tiene que tener capacidad de demostrar que lo que ha dicho lo ha hecho. Entonces yo creo que esta fórmula de Germán Vargas y Juan Carlos Pinzón, que es una fórmula que sí tiene una característica Erika, ni Vargas ni yo tenemos jefe, ni Vargas ni yo tenemos jefe, nosotros somos personas, quiere decir que Vargas ha sido un jefe político y un líder independiente que ha tomado posiciones y que ha básicamente apoyado en distintos momentos, en su momento fue el primero que apoyó a Álvaro Uribe, después apoyó al presidente Santos y yo tuve una carrera de muchos años con el presidente Santos pero cuando tuve que tomar distancia por posiciones concretas, no personales, sino con temas de fondo del país, mantuve una posición totalmente independiente. En otras palabras, tú que sí tienes jefe, se llama Álvaro Uribe. Y no tomaría distancia Uribe, es lo que... Yo lo que he dicho... Si lo traducimos bien. Lo que he dicho es que Vargas y Pinzón, como somos personas con criterio propio, liderazgo propio, posiciones propias, pues el país sabe qué esperar de nosotros y sabe que tomamos posiciones y que iremos guiando el país de una manera responsable, estable, para darle al país el curso que le permita moverse hacia adelante. Y sí he dicho muchas veces lo siguiente, que nosotros sí rendimos cuentas a dos, a Dios, a Dios le rendimos cuentas y al pueblo colombiano, pero a nadie más. Oiga... O sea, lo que da a entender es que Iván Duque es... Sí, Blanco es... Iván Duque no es independiente. Frito, se come gallina, lo pone. ¿Quién no tiene criterio? Es lo que usted trata de... Yo estaba hablando de nosotros. Yo estaba diciendo que nosotros somos una fórmula con carácter, con independencia, con experiencia. ¿Qué va a hacer Juan Carlos Pinzón, que es un hombre que tiene un perfil de economista, ejerció durante mucho tiempo esos temas y que también libró mil batallas en relación con los temas de seguridad en el país frente a tantas encrucijadas. Ya ha hablado con Germán Vargas Lleras en un eventual gobierno, ¿qué papel desempeñaría usted desde la vicepresidencia? Pues, lo primero, hay que cumplir el rol constitucional, y es que quien sea elegido vicepresidente es una persona que debe estar preparada, que conoce el Estado y que puede, si corresponde, ejercer la presidencia ante una falta permanente o temporal del presidente. Dios quiera, nunca eso ocurra. Y de verdad que uno cuando lo elige en vicepresidente, parte de la tarea es hacer fuerza para que nunca toque desarrollar esa parte de la Constitución. Entonces, lo que sí hemos acordado es que lo que yo seré es el coequipero. Y yo voy a ser una persona que va a trabajar para que el presidente Germán Vargas Lleras sea un gran presidente, que le vaya bien, porque si a él le va bien, le va a ir bien a toda Colombia, que avancemos en el campo de la generación de empleo, en las viviendas, en la infraestructura, en reformar la salud, en crear más cupos de educación, en atraer inversión en todos estos temas de las nuevas tecnologías, en poner el país a tono con el futuro y, por supuesto, en una línea firme en seguridad, pero con mano firme propia y con guante propio. Que tenemos resultados en eso y que, por supuesto, que tenemos que darle un poquito de orden al país porque hay una sensación de impunidad terrible que no se puede más. Hasta vamos a hacer 30 cárceles en el país, cárceles donde los internos van a tener que estar uniformados, con disciplina militar, que ponerle orden a Colombia y, de paso, obligados a trabajar para que paguen por los costos de las cárceles, pero salgan resocializados, que le sirvan a la sociedad y a sus familias después. Entonces, ese es el criterio con el que estamos. Hemos hablado con Germán Vargas de algunos temas que seguramente yo puedo ayudar adicionalmente. promover la seguridad y la defensa del país, promover la inversión en todo lo que tiene que ver con el desarrollo agropecuario y agroindustrial del país, promover la inversión en temas como la industria, en temas como el turismo, que es la gran herramienta de los próximos años, y en temas como industrias de innovación, ciencia y tecnología. Y, por último, lo que hice con el aguacate haz, dedicarnos a promover la venta de productos colombianos en el exterior de alta calidad, porque eso sí necesitamos, que lo que aquí haga el campesino tenga mercado, para que mejore el ingreso de Colombia, el ingreso de las familias campesinas, el ingreso del país en últimas. Seguridad, economía y relaciones internacionales. Que son los fuertes del doctor Pinzón. Ahora desea usted que las elecciones en Venezuela van a ser una payasada. En un evento al gobierno de Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón, ¿ustedes romperían relaciones con el régimen de Nicolás Maduro? Mire, la diplomacia es necesaria, lo que pasa es que la gente ha confundido, y yo en eso sí tengo una diferencia de fondo, en que creen que la diplomacia es no tomar posición. No, la diplomacia son las buenas formas, la diplomacia es el respeto por las normas, la diplomacia es no agredir a otros, pero también la diplomacia es la firmeza para defender los intereses y una visión que de Colombia es, una visión de un país democrático, de un país que cree en una economía de mercado, pero que tiene unos criterios sociales, y no en dictaduras, o en organizaciones anacrónicas, económicas y políticas, que frente al caso venezolano, esa tragedia la estamos viendo todos los días en Colombia. Yo digo que lo que pasa en Venezuela es como un cáncer, pero el dolor ya está irradiando eso en nosotros, aquí ya han entrado más de un millón de personas, entre colombianos y venezolanos, que se los encuentran en las plazas y en las calles de todas las ciudades, creándonos incluso un problema ya social, económico, en materia de seguridad, y que esta gente está llegando al país con hambre y con miedo, uno no puede ser ajeno a eso o mirar para otro lado, yo creo que parte de la diplomacia va a ser crear un liderazgo regional, incluso de carácter internacional global, para establecer claramente cuáles son las posiciones frente a la gran crisis humanitaria que se vive en ese país. Pero de cara a la tensión, si ustedes llegan a ser gobierno a partir del 7 de agosto, entendiendo que hay venezolanos que en ese momento duermen en las aceras, duermen en los parques, en tantas regiones del país, ¿ustedes serían partidarios de establecer campamentos de refugiados en distintas zonas? Sí, Erika, siendo yo candidato a la presidencia, tal vez fui el primero que lo plantee, y dije, lo que ha salido muy mal, es que no se estableció una política internacional de refugiados, aquí lo que debió crearse desde el principio, y bueno, lo pongo de esta manera, a partir del 7 de agosto, el pasado no importa, tendremos la responsabilidad de ejercer las tareas, y yo creo que eso es lo importante, que llegue un gobierno que no se ponga a mirar lo que ya no pasó, sino cómo va a ser para resolver. Vamos a invitar a Naciones Unidas, pero vamos a invitar a Estados Unidos, a España, a Chile, a Brasil, a Perú y a México, para que creemos un fondo regional, y al mismo tiempo un trabajo, que permita que las cargas de la crisis humanitaria que se dio en Venezuela, las repartamos de manera multilateral, pero que al mismo tiempo esta organización sirva para hacer notar y poner el dedo en la llaga, ante el gobierno venezolano, para que alguna vez cambie ese régimen, y cambie esa situación dramática, que es verdaderamente la única solución, aquí lo que va a ver es que la gente va a seguirse saliendo, y lo que es un drenaje, y a partir del domingo más, y a partir del domingo más, con ese susto que va a tener mucha gente, es que eso va a ser muy grave lo del domingo. Sí, en Canal Capital estamos haciendo estas entrevistas con las fórmulas vicepresidenciales, y preparamos informes para saber qué piensan los seguidores en esta ocasión, de Germán Vargas Lleras y de Juan Carlos Pinzón, y esto fue lo que nos dijeron. Comienza el conteo regresivo para las elecciones, los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales cuentan con el apoyo de figuras públicas, quienes abiertamente han mostrado ser sus seguidores. Mi nombre es Andrés Villamizar, soy economista con maestría en Seguridad Nacional, y voto por Germán Vargas Lleras, porque pienso que es el candidato mejor preparado, y con mejor programa de gobierno. Por años, Villamizar ha estado cerca de Germán Vargas Lleras, en el 2010 coordinó la campaña presidencial, y hoy, ocho años después, le sigue apostando a este candidato. Siempre ha sido una persona que le ha cumplido al país, de manera cabal, es una persona de resultados, que no tiene tacha en su servicio público. Soy Daniela Álvarez, presentadora y empresaria, y apoyo a Juan Carlos Pinzón, porque es una persona sencilla, decente y excelente profesional. Para esta joven empresaria, Pinzón tiene calidez humana y familiar, que permite una mayor cercanía con la gente. Excelente ser humano, es un gran miembro de familia, además de eso, es un gran profesional, y lo mejor de todo, tiene un amor profundo por nuestra patria. Mi nombre es Iván Cancino, soy abogado, profesor, columnista y padre de familia, y voto por Germán Vargas Lleras. Este reconocido abogado destaca en Vargas Lleras y Pinzón, un equipo ganador e idóneo para llevar las riendas del país. Ha sido un digno representante de todos los colombianos, en él además el país encontrará una corriente de centro, pero con tendencia a la derecha que evitará la polarización. Mi nombre es Gustavo Moreno, soy coordinador nacional de Juventud es Cambio Radical, y voy a votar por Germán Vargas Lleras, porque es un hombre que no promete, se compromete, y lo que dice lo ha cumplido. Desde el 2017, Gustavo y cerca de 15 mil jóvenes de todo el país enviaron propuestas, las cuales fueron incluidas en el plan de gobierno de Vargas Lleras. Los jóvenes vamos a estar integrados en un ministerio, que es el Ministerio de la Familia, que es una de las principales propuestas de Germán Vargas Lleras, de crear el Ministerio de la Familia. Para estos seguidores, esta fórmula equivale a un verdadero cambio y un mejor futuro para Colombia. Bueno, ahí estaban las opiniones de los seguidores de esta candidatura. Doctor Pinzón, le preguntábamos anoche a Marta Lucía Ramírez, la fórmula vicepresidencial de Iván Duque, si en un eventual gobierno de Duque se firmaría la extradición de Santrich, porque esa va a ser una de las primeras tareas que debe acometer el próximo gobierno. Bueno, y de traslado, ahora mismo pregunta usted como vicepresidente de fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, ¿ustedes se extraditarían a Santrich sin duda alguna? Pues mire, yo creo que en eso es donde el país no va a tener duda de quién tiene el carácter para gobernar y quién no, porque es que yo ya he tomado ese tipo de decisiones, yo ya he tomado ese tipo de decisiones, ¿cuántos delincuentes no capturamos en medio de grandes operaciones y de inmediato fueron extraditados a los Estados Unidos? Que yo recuerdo en el tiempo que fui ministro, más de 40. Entonces, por lo mismo, desde ya le digo, frente a un delito, las pruebas que hay, no hay tiempo que perder. Me parece que el hecho de que el gobierno se ha demorado con esto ha creado una politización del tema. Y aquí estamos hablando no de un hecho político, sino de un acto criminal de narcotráfico. Entonces, creo que en eso, no tengo duda, Germán Vargas es un hombre de mucho carácter y que toma decisiones que el país sabe que las toma. Lo hemos caracterizado con ese tema de la seguridad, que es algo que en este momento, en regiones como Tumaco, donde hace presencia alias Huacho, o en el Catatumbo, donde la gente tuvo que padecer un paro armado de distintas organizaciones también criminales, EPL, Los Pelusos, usted le pone el nombre que quiere, pero son una gran cantidad de personas que ponen en jaque la seguridad y amenazan seriamente a la población. En un gobierno de Germán Vargas y de Juan Carlos Pinzón, ¿cómo se va a abordar la situación en esas regiones que hoy parecen tierra de nadie, doctor Pinzón, donde la gente sufre lo indecible, confinada prácticamente en sus territorios? Erika, nadie se lamenta más que yo. Nosotros fuimos avanzando mucho en esas zonas. Siempre han sido zonas difíciles. Esas zonas nunca han estado plenamente tranquilas, pero la evolución había sido muy seria. Cuando el gobierno toma la decisión de, en el caso del Catatumbo, suspender la erradicación forzosa, y un año y medio después de parar la aspersión, en ambas ocasiones en contra de mi solicitud y de mi recomendación, la verdad, terminó dándose lo que yo anuncié en ese momento. El país se iba a inundar de coca, las calles se las iba a tomar el microtráfico, yo era el ministro de Defensa, y lo señalé. Y en público hay un titular del periódico El Tiempo, algo así como el 15 de mayo del año 2015, o por esos días, donde yo digo, el país se va a inundar de coca. Entonces, por supuesto que eso me causó fricciones al interior del gobierno, discusiones, pero les decía, es que eso es lo que viene. Parar la lucha contra el narcotráfico sin haber creado un plan alternativo, lo único que iba a beneficiar era a organizaciones delincuenciales de todo orden, reincidencias, disidencias, ELN, BACRIM, EPL, el que quiera, y a tomar incluso control y generando una anarquía en esas regiones. Hoy tengo la certeza que vamos a tener que ponerle orden a esta situación, y posiblemente yo soy hoy la persona más informada, que más conoce estos temas, y que realmente sabe qué decisiones tenemos que tomar para avanzar. Lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo. ¿Qué decisiones se va a tomar? ¿Va a volver la aspersión aérea? Mire, lo primero es tener una decisión política clara, que le dé confianza a las fuerzas militares y de policía. Ellos tienen que saber que hay una decisión de retomar el control en estas regiones, y que es necesario usar la fuerza legítima del Estado para que eso ocurra. Cuando ellos tienen esa certeza, primero ya actúan más libremente, más holgadamente y con más efectividad. Segundo, ya es un tema de un poco del concepto estratégico en la región, de qué recursos llevamos allá, porque no todo es fuerza. Es que si a esas regiones todavía no es posible, es decir, pasamos de dos extremos, de estar forzando la lucha contra las drogas, que por lo menos da un resultado, a uno donde prácticamente no se hace nada en contra de la lucha contra las drogas, pero nunca se ha hecho lo que siempre se ha planteado, llevar las vías terciarias, hacer compra de productos agropecuarios legales, para que el campesino tenga la certeza que si se pasa un producto legal, sí se lo van a comprar y no si mantiene la coca. Pero por el otro lado, con contundencia. Y no tengo duda que si es necesario hacer aspersión quirúrgica, puede que no generalizada, pero donde sea necesario para salvar la vida de nuestros militares y policías, porque esto de meterlos en campos minados o donde hay francotiradores, pues tenemos que preservar la vida de nuestros militares y policías. Eso siempre ha sido para mí una prioridad y un tema muy importante. Entonces, por eso es que hay que usar distintas herramientas, a veces drones, a veces cierto tipo de erradicación manual con personas de la región para que tengan un ingreso. Hay muchas alternativas. Lo que es importante es tomar la decisión y crear, eso sí, opciones económicas diferentes, a la par que vamos arrancando esa maldición que es la coca. Me deja una preocupación, doctor Pinzón. Se han venido debilitando nuestras fuerzas militares, nuestras fuerzas armadas en Colombia. Doctor Pinzón, ¿usted lo siente así? Hombre, a mí me da dolor. Yo ya me fui hace tres años del Ministerio de Defensa. Por esta época fue que tuve mis grandes diferencias finales y terminé saliendo. Pero sí siento que no han sido suficientemente apoyadas, acompañadas para poder dar los resultados con el liderazgo y la efectividad que se requieren. Pero eso es lo que vamos a hacer a partir del 7 de agosto. Renovar ese liderazgo, motivar a nuestras fuerzas armadas, equiparlas, dotarlas, hablar de su bienestar. Yo avancé mucho en programas de bienestar para las fuerzas armadas y en el tema de protección jurídica. Pero estas cosas se quedaron como suspendidas en el tiempo. ¿Y por qué? ¿A qué atribuye usted ese debilitamiento de las fuerzas militares? Fíjese que no tengo una razón específica. Pero usted conoce mejor que nadie y debe tener información. Ha pasado que no he estado hablando mucho con la gente de las fuerzas armadas hasta porque para muchos de ellos se les vuelve problemático cuando han accedido a conversar conmigo. Y lo digo con mucha sinceridad. Lo que creo es que necesitan señales claras. Nosotros tenemos una de las mejores fuerzas militares y de policía del planeta entero. Eso se los aseguro. Pero a ellas, para que puedan actuar efectivamente, hay que acompañarlas, hay que liderarlas, hay que rodearlas y hay que mostrarles decisión clara. No las puede dejar uno en esa zona gris de que actúe, pero no tan duro, pero mejor no lo haga. Porque crean una confusión que eso incluso no solo hace sentir debilidad, sino comienzan a tomar ventaja los delincuentes y los criminales y los que son amenaza para Colombia porque dicen aquí hay una zona gris, aprovechémosla. Sí, Erika, en este tema de las fuerzas militares y el tema de las FARC, usted ha sido también muy contundente con Iván Márquez, que ha decidido, Erika... Estar en Miravalle. Exacto, refugiarse en Miravalle, en Caquetá, a raíz de la situación de Santrich. Y usted ha expresado preocupación por lo que pueda llegar a ocurrir en ese sentido. ¿Cuál es el mensaje del eventual gobierno de Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón a los líderes de las FARC, como Iván Márquez? Mire, yo anuncié, y si se quiere, notifiqué a alias Márquez y a alias Paisa que mejor cumplan con los acuerdos, que la verdad es que les dieron unos beneficios excesivos en opinión de muchos de nosotros colombianos, pero que en última se los dieron para que dejen de delinquir para siempre. Que tomen eso, aprovechen y no más estén en la delincuencia. Porque también advertí que así como le dimos los grandes golpes a los jefes del terrorismo y la criminalidad en Colombia, y a mí me tocó liderar esto de manera efectiva, que no tengan duda que a partir del 7 de agosto le daremos grandes golpes decisivos a los jefes de las reincidencias, disidencias, ELN, Bacrim y cualquier organización criminal. Esa es una posición de Estado. Y en el caso del ELN, que en ese momento están en Cuba, están reiniciando, digamos, esa etapa de negociación. Han anunciado un cese al fuego bilateral durante algunos días como parte del proceso electoral. ¿Cuál va a ser la posición que va a fijar un evento al gobierno de Germán Vargas Lleras, de Juan Carlos Pinzón, de cara a esa negociación con el ELN? Germán Vargas ha insistido que ya es hora de que esto sea serio y que haya un cese al fuego unilateral definitivo. Es que, mire, esta gente hace unos años se fue a negociar a Alemania. Pasaron sabroso allá en Alemania y no pasó nada. Se fortalecieron. Luego se fueron a negociar en el gobierno del presidente Uribe a Cuba. Duraban allá como cuatro años negociando. Ya había un poco de negociadores y pasaban. Era medio sabroso toda la cosa. No pasó nada. En el gobierno del presidente Santos llevan como tres o cuatro años negociando allá en Quito, pasando bien, sabroso. Comida va, comida viene. Y lo único que ha pasado últimamente es que son más fuertes que antes. Tienen más hombres, han demostrado más capacidad y fuera de eso gozan de la total protección en territorio venezolano. Entonces, si este proceso va para algún lado, solo se puede dar si hay una garantía que hay un cese al fuego unilateral permanente. ¿Pero qué es un cese al fuego unilateral? Para que estemos claros. Dejar atrás el terrorismo contra las Fuerzas Armadas y la población civil. Dejar atrás el secuestro. Suspender la extorsión. Suspender el reclutamiento de niños. Suspender las actividades de narcotráfico. Y suspender las actividades de minería criminal. Si eso ocurre, pues realmente estaremos en el marco de una negociación que sea factible. De otra manera, ya he explicado que se van de fiesta siempre para alguna región del mundo. Pasan bueno, no pasa nada. Aquí se fortalecen. Y eso sigue siendo una burla. No más. Doctor Pinzón, el lema de gobierno, el lema de campaña es Mejor Vargas Lleras. Le propongo que hagamos el siguiente ejercicio. Mejor Vargas Lleras que... Empecemos con De la Calle. Que De la Calle, ¿por qué? Mejor Vargas Lleras que todos. No, pero empecemos uno por uno. Le propongo ese ejercicio para que usted pueda explicar muy bien esa idea. ¿Por qué mejor que De la Calle? Mire, De la Calle es un buen hombre. De la Calle es un hombre estado. Y es un hombre que merece todo mi respeto. Yo tuve diferencias con él en la forma como cerró el proceso de negociación. Eso no es secreto. Eso lo he dicho antes y se conoció. Creo que se necesita un hombre que sea capaz de tener el liderazgo político de muchas fuerzas políticas. Porque el país es muy diverso. Y hay muchas fuerzas diferentes. Creo que el doctor De la Calle, siendo un gran hombre, pues, frente a esa comparación con Germán Vargas, Germán Vargas es un hombre con mucho más posición, más carácter. Y al mismo tiempo también con el equilibrio para manejar las distintas fuerzas políticas. Sigamos, Erika. Ahora, ¿qué Fajardo? Lo que pasa es que, mire, yo tengo, al conocer a todas estas personas, un reconocimiento, porque todos son patriotas, todos están tratando de servir. Fajardo fue un muy buen gobernador, fue un muy buen alcalde. Pero uno se pone a mirar y los resultados netos de su gestión no son tan buenos como se dice. Es decir, en educación parece que no avanzaron tanto, en infraestructura no avanzaron tanto. Y en muchos de los temas que él plantea como su centro de gravedad, pareciera que no resultó siendo tan efectivo. Vargas es más bien una persona que ha mostrado ser absolutamente efectivo en lo que se ha propuesto. Se metió en el tema de las viviendas, dijo que iba a ser 100 mil gratis, y eso fue 130 mil. Y siendo honesto, casi nadie le creíamos. Yo mismo, cuando hablaran de las viviendas, yo dije, yo no creo eso. Ahí están hechas. Las vías. Colombia terminó convirtiéndose en uno de los países de ingreso medio más atrasados en el mundo en infraestructura. Lo que ha avanzado el país en estos últimos cuatro o cinco años, tiene un motor, tiene, ahí sí que es cierto, un verdadero motor que ha movido esto, que es Germán Vargas. Entonces es un hombre que realmente lo que dice, lo hace. Y Vargas tiene una cosa que me parece valiosa en política y que he visto que ya no es tan común. Sabe decir no. Vargas tiene la capacidad de decir también no. Dice sí, y cuando dice sí, hace que pasen las cosas. Pero también hay momentos donde dice... Bueno, sigamos. ¿Qué Petro? Bueno, lo del exalcalde Petro fue realmente dramático en Bogotá. El desempeño de Bogotá es de lo más lamentable que hay. El país se atrasó, mejor, la ciudad de Bogotá se atrasó 10, 15 años durante el gobierno del doctor Petro. Y yo creo que eso es lo que la gente hoy tiene que entrar a mirar. Más allá de la ideología, que francamente, cuando él se muestra tan cercano a ese desastre de Venezuela, o que puede terminar siendo allá medio conducido por alguien como Maduro, pues uno dice, bueno, líbranos Dios a Colombia de semejante situación. Pero, como hay que ser concretos, yo creo que hay que comparar su gestión. De las cosas que dice, cuando tuvo la oportunidad de hacer, no solo no las hizo, sino las hizo mal. Y que Duque, bueno, ya dijo muchas cosas de Duque, pero mejor Vargas que Duque, ¿por qué? Pues, mire, Iván, no tengo duda de que es un buen hombre, que es un buen colombiano, que fue un muy buen senador, y siempre insisto en reconocer su entorno. Pero Iván no ha manejado ninguna empresa en el sector privado, en el sector gremial, en el sector público. No ha tenido ninguna capacidad probada de administrar o dirigir ningún problema, ni mucho menos una decisión presupuestal, una decisión económica, una política pública. Entonces, es una pregunta que sí vale la pena hacerse cuando hay una persona que lleva 30 años de carrera, que se le conoce precisamente su efectividad, que se le conoce su carácter y su resultado. ¿Qué harían este par de cachacos, este par de rolos? Germán Vargas, Lleras, más cachaco que el ajíaco santafereño, y el señor Juan Carlos Pinzón, también cachaquísimo, por esta Bogotá. Yo pensé que le ibas a preguntar por su caribe, por Barranquilla. Yo pensé que te ibas a preguntar por qué quería por Barranquilla. En esta Bogotá, que es la ciudad de todos, doctor Pinzón. Yo diría dos cosas, porque en defensa de la pregunta como la formuló Erika, diría lo siguiente. Lo primero, hablando de Juan Carlos Pinzón, yo viví en siete regiones de Colombia desde niño. Yo sí nací en Bogotá, pero yo sí me siento muy colombiano. Yo viví en Santa Marta, viví en La Guajira, viví en el Tolima, viví en el Valle, viví en el Magdalena Medio. Yo conozco este país y me he sentido culturalmente muy conectado. Y lo otro, también reconociendo en Germán Vargas y en mi caso, no hay ninguna dupla de candidatos que conozca mejor Colombia, que haya estado en más municipios, que haya enfrentado más problemas en cada una de las regiones y que hayamos producido resultados en el terreno y en las regiones que Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón. Por Bogotá. Bogotá es la ciudad de todos, es la capital de la patria. Y la verdad, hoy tenemos dos temas que a mí me aterran. Bueno, uno, si uno pudiera cerrar el grifo, eso ayudaría, pero eso depende de San Pedro y hasta allá no llegamos. Debe a toda hora. Pero sí creo que hay un gran tema de movilidad muy grave. Y esto ya no se puede seguir solucionando los compañitos de agua tibia. Que una pavimentación allí, que una allí. Hombre, esa decisión del metro ya tiene que ser histórica, estratégica. A Bogotá hay que transformarla en materia de movilidad. Hay que hacer los trenes de cercanías. Pero esto ya no puede ser unos temas de campaña. Tiene que ser una visión de Estado que comencemos en el gobierno de Vargas Lleras y Pinzón y se formule por los siguientes 12 o 15 años para que Bogotá se convierta en la ciudad que merece ser. Y el otro tema es la seguridad. Yo sí vengo a ponerle un poco de orden al tema de la seguridad, pero entendiendo, como ha dicho Germán Vargas, que esto no es solo un tema de hablar duro, sino tiene tres componentes. El componente justicia. Hay que hacer una gran reforma a la justicia. Hay que realmente lograr que haya tribunales que le lleguen al ciudadano, donde el ciudadano se sienta conectado para que sus situaciones de hurto o lesiones personales apliquen. Dos, reforzar el pie de fuerza, proponer tecnología. ¿Cómo es posible que no tengamos hoy drones 24 horas vigilando los sitios críticos donde ocurren el 80 y 90% de los delitos en la ciudad? Esto ya se puede hacer. Tres, está el tema de prevención. Nosotros necesitamos más alternativas de educación, porque eso es quitarle la mano de obra a la criminalidad. Y por último, lo dije antes, vamos a hacer 30 cárceles en Colombia, 40 mil grupos carcelarios. Acabar con el hacinamiento, que es un tema también de humanidad, pero con severidad y disciplina, con orden real en esas cárceles y poniendo a la gente a trabajar para que no pase lo que pasa hoy. Entra un delincuente y sale con maestría de jefe de banda criminal. Tiene que entrar un delincuente y salir. Echa un ciudadano que quiere ir a trabajar por su familia. Bueno, pues muy bien, se nos acabó el tiempo. Doctor Juan Carlos Pinzón, muchas gracias, como siempre, por estar aquí en Canal Capital y mucha suerte en lo que queda de campaña. Pues sí, Erika, muchas gracias. Estamos haciendo esto con amor, con gusto, con deseo de servir y siempre, espero que con la voluntad de Dios. Bueno, muy bien, Erika. Que no le falte carácter porque ahí el tema con Germán Vargas Lleras es complicado. Bueno, muy bien, Erika. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y los esperamos mañana una vez más a las 8 y 30 de la noche aquí en el Canal Capital en Opina Bogotá. Muchas gracias.